bienvenidos a un vídeo más de excel 2010 el día de hoy trabajaremos un archivo de excel llamado juguería frutita para efectuar cálculos de las ventas del mes tenemos aquí una lista de productos en este caso de bebidas limonada maracuyá gaseosas y ventas que fueron efectuados en diferentes meses como julio agosto septiembre vamos a aplicar primero el formato de celdas hablando del estilo de moneda en soles y vamos a calcular el promedio para esto usaremos la fórmula la función igual promedio y señalando acá el rango de celdas desde julio hasta septiembre de b5 hasta de 5 usando los dos puntos muy bien tenemos en la respuesta que sale 36 soles con 50 céntimos la venta promedio de estos tres meses podemos copiar la fórmula arrastrándola y tenemos aquí todos los resultados seguidamente vamos a hallar el total el total sería la suma de la columna julio en este caso desde la celda b5 hasta la celda b12 podemos copiar también la fórmula arrastrándola y aquí tenemos el resuelto ya nuestro cuadro sobre las ventas del mes de nuestra juguería en la parte inferior se puede observar una estadística donde menciona dice el dueño de la juguería don javier desea saber cuál es el total de productos en lista cuántos productos en realidad tenemos aquí en la lista tenemos limonada maracuyá chicha gaseosa jugo naranja piña ciruela y manzana si contamos los productos en la lista vamos a darnos cuenta que hay ocho productos u ocho bebidas distintas eso es lo que queremos saber acá cuánto es el total de productos en la lista cuántos hay en la lista para esto para efectuar un conteo usamos la función igual contará abrimos paréntesis la función contará lo que hace es llevar un conteo de celdas que están ocupadas o llenas con alguna información o texto después del paréntesis hay que seleccionar el grupo de celdas que deseamos tomar en cuenta en el conteo cerramos paréntesis aquí vamos a quitar este formato que se ha agregado ahora sí dice que la respuesta es 8 8 bebidas u 8 celdas que están en este caso llenas si yo borrar el texto de una de ellas el conteo va a cambiar y va a ir disminuyendo correcto la segunda pregunta dice cuál es la mayor venta en septiembre acá está la columna septiembre y para hallar la mayor venta usamos la función igual max max y la función max también requiere un rango de celdas que en este caso viene a ser desde la celda de 5 hasta la celda de 12 la mayor venta en septiembre dice que ha sido de 52 soles con 60 céntimos seguimos con los cálculos en la pregunta 3 dice cuál es la menor venta en julio y agosto la menor venta vamos a hallarlo con la función llamada min igual min abro paréntesis dice la menor venta en julio y agosto significa que tenemos que trabajar estos dos meses julio y agosto y agosto por lo tanto el rango de celdas varía desde b5 aquí está b5 hasta c12 porque es julio y agosto cerramos paréntesis nos dice que la menor venta ha sido 8 soles con 20 céntimos que es justamente el que está aquí en la siguiente pregunta pregunta 4 dice cuál es el total de ventas entre julio y septiembre cuál es el total de ventas entre julio y septiembre y este esta pregunta se le ha desarrollada de la siguiente forma hay que efectuar una suma hay que efectuar una suma total es una suma aplicamos una suma dice entre julio y septiembre significa que es julio agosto y septiembre entre julio y septiembre cerramos paréntesis y el total de las ventas dice que es 783 soles con 70 céntimos y nuestra última pregunta nos indica cuál es el promedio de ventas en los tres meses si yo que tengo el total podría tomar el total y hacer una división entre tres o también podría efectuar igual promedio promedio de todo el total de las ventas en los meses y me dice que el promedio de las ventas en los meses ha sido 261 soles con 23 céntimos el promedio de ventas que es justamente por cada mes julio agosto septiembre y el promedio es esta cantidad ahora para que nuestro cuadro estadístico de la juguería esté digamos más detallado queremos graficar las candidades cuando la graficamos tenemos la ventaja de poder presentar mejor la información así que vamos a plantearnos un problema se quiere graficar las ventas efectuadas de las bebidas hechas en el mes de agosto si yo quiero graficar las bebidas sus ventas en el mes de agosto tenemos que seleccionar las bebidas pulsar la tecla control y seleccionar la columna agosto la tecla control nos ayuda a poder seleccionar celdas por separado seguidamente si yo quiero agregar el gráfico usaré la ficha insertar y voy a marcar uno de estos modelos de gráficos que puede ser columnas pueden ser líneas circular barras o áreas marcaremos columnas la primera opción que es columnas en 2D aquí puedo ver mi gráfico insertado ya digamos casi listo solamente faltaría hacer algunos cambios ¿por qué mi gráfico ya está casi listo? porque lo que es primordial en un gráfico es la selección de la información si la selección no es correcta mi gráfico también sería incorrecto aquí voy a cambiar por ejemplo el título y voy a colocar ventas del mes de agosto aquí tengo justamente las cantidades que la escala de ventas puedo cambiar aquí el tamaño si es que deseo vamos a bajarlo hasta 8 aquí también el tamaño de las letras bajamos hasta 8 esta opción que me dice agosto aquí en el lado derecho se llama leyenda la leyenda representa un color y este color está plasmado en cada una de estas columnas ¿no? que representan a cada producto o a cada jugo en este caso en sus ventas en el cuadro pero si nos damos cuenta este gráfico me está diciendo rápidamente que la chicha morada y el jugo de naranja han tenido una gran cantidad de ventas o acogida entre el público así que sería bueno que tengamos un gráfico aparte donde podamos representar justamente estas dos ventas mayores ¿no? estos productos que han sido digamos de mayor consumo entre los clientes para hacer un gráfico solamente de la chicha morada y del jugo de naranja tendríamos que seleccionar lo siguiente solamente chicha morada y jugo de naranja no podemos olvidar los títulos así que empezamos clickeando en la celda bebidas pulsamos control marcamos el mes de agosto seguimos con la tecla control control marcamos chicha morada la cantidad justamente vendida en el mes de agosto el jugo de naranja y lo vendido en el mes de agosto del jugo una vez que ya están marcadas la información o los datos procedemos nuevamente a la ficha insertar columnas y elegimos el primer modelo aquí ya tenemos justamente el gráfico en columnas vamos a cambiar acá el tamaño acá un poquito reducimos muy bien y podemos ver que este gráfico acaba de comparar las ventas entre la chicha morada y el jugo de naranja voy a cambiar aquí el título vamos a cambiar acá un poco el tamaño de la letra ahí está muy bien si queremos que esta gráfica tenga más color para poder diferenciar ambos productos podemos cliquear sobre las columnas luego hacer un clic más para que la selección sea única en una de ellas y utilizar el comando de relleno para aplicar algún color al dar este color observo que mi leyenda ha variado me está dando dos colores y un color por cada producto de esta manera yo puedo presentar a un jefe puedo presentar también a mi propia empresa como estoy efectuando las ventas de mi negocio los gráficos son una buena opción para representar cantidades numéricas nos dan una mayor apreciación de lo que hacemos si estamos ganando estamos perdiendo o cual es el estado en este caso de nuestro negocio o nuestras ventas bien espero que este tutorial sobre gráficos estadísticos y funciones estadísticas les sea de utilidad no olvide suscribirse al canal darle me gusta a este video compartirlo y de mi parte será hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!